El gobierno de Díaz Ayuso ha puesto en riesgo a la población. Ha distribuido entre los madrileños más de 4 millones de mascarillas que decía que eran las mejores, las más eficaces, mascarillas de alta protección, mascarillas supuestamente FFP2, que no lo son. La semana pasada ya pusimos de manifiesto irregularidades en el etiquetado, se lo trasladamos a la Comunidad de Madrid, le pedimos explicaciones sobre por qué esas mascarillas, por ejemplo, habían hecho alusión a una norma UNE que no existía y nos dijeron que eso se lo preguntáramos al Ministerio de Sanidad, como si tuviera algo que ver el gobierno, con productos comprados a China por parte de la propia Comunidad de Madrid. Preguntamos si habían hecho análisis propios en España antes de distribuir el producto para verificar si efectivamente son FFP2. No nos quisieron contestar. Le pedimos al Ministerio de Sanidad y al de Consumo que se hiciera un análisis desde el propio gobierno y ya están las conclusiones. El Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo pone de manifiesto en su informe que esas mascarillas dejan pasar hasta el 40% de las gotas más pequeñas de los aerosoles. Cuando la normativa que regula las FFP2 dice que el máximo sería el 6%. Pero también se ha engañado a la población diciendo que pueden usarse esas mascarillas hasta 48 horas cuando la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, plantea que tendría que hacerse como máximo durante 4 horas. Se está dando información incorrecta, errónea e incluso falsa a los ciudadanos para trasladar la idea de que la Comunidad de Madrid es la que mejor está actuando en toda España y parece ser que justamente está ocurriendo lo contrario. ¡Gracias!